Este, Toño era una persona que después de que yo había tronado con él, me buscaba. Sí. Y yo iba y se paraba enfrente de la tienda, esperando que yo lo viera a hablar conmigo. Sí, sí. O sea, era... Era algo que... Poquito enfermito. Poquito, poquito enfermito. No, tengo que reconocer que Toñito era una persona muy linda. Creo que el año y medio que anduve con él, pues sí le pegó. Sí, sí, bastante. Le pegó, pero pues... ¿Qué quieren? Aquí, este... Pues así nos tocó vivir, ¿no? Pues yo estaba chavito, teníamos que, este... Teníamos como veinte... Veintiuno años, veintidós. Sí, veintidós, veintiún años. No, sí estábamos chavitos. ¡Ay, cálmate, Pati! Dejen de decirles que Pati salió de los restos del hospital... ¿Cuál es cuando se cayó? ¡Ah, no es cierto! No es cierto. Es más grande. Todavía no nacía. ¿Todavía no naciste en el ochenta y cinco? No, yo nací en el ochenta y ocho. ¡Ay, en la madre! ¡Ay, ya dije mi edad! ¡No, puta! ¡Ya se ven! ¡Ya se me entendió, eh! Ya saben que no tiene Pati. Sí. De hecho. Y bueno, este proceso se lleva... Pues primero es más que nada recordar, durante las primeras etapas del desamor, la forma en cómo vivíamos con él. El hecho de las salidas, el hecho de los buenos momentos, los detalles. Empezamos a recordar desde el momento en que volteamos en nuestro cuarto. Así lo habíamos tenido una sola vez en el cuarto, acostado en la cama, en el sillón, en donde sea, en la casa. Volteas y lo ves. Así como se ve en todas las películas y en todos los videos del desamor, se ve el fantasma que va a caminar. Así lo ves directamente. O sea, es algo que no podemos, este, evitar. Y bueno, nos comenta aquí Nancy que, este, que bueno. Ah, hay una disculpa Nancy, porque no puedo descargar la canción que me pide, este, Julio. El problema es que está protegida y la he tratado de bajar por varias, este, aplicaciones y no me deja. Cada vez que la trato de cargar, me manda un mensaje de, ¿sabes qué? No se puede. Entonces, imagínate, eh, pero pues, pídame otra canción, Nancy, no hay problema. A ver, cuéntanos Nancy, que nos cuente tu mamá. Estás, me supongo que estás con tu mami o estás, este, con tu abuelita, que, saludos a tu abuelita, Conchita, que siempre está con nosotros y nos está oyendo. Este, pues que nos cuenten, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vivían ellas? Que deje que escriba, que deje que escriba su mamá. Que escriba y que nos digan cómo era el desamor en, cómo lo vivían ellas, qué hacían. Si ella fue una rompecorazones o tu mamá también, era la mala o la buena del cuento. Porque yo sé que tú eres la mala del cuento. Si iba a tirar del puente, ups, ups, pero bueno, este, seguimos aquí donando. De hecho, déjame mandarle un saludo a Gerardo, ya se conectó. Es un chico que trabaja con nosotros. Muy buen elemento. También compártenos tú tu canción, Gerardo, dinos qué canción te, te dedicaron o has dedicado. O que nos cuente. Si eres el bueno o el malo también. Del cuento, sí, queremos saber. Exacto, sí, dinos, ándale. Ahora, déjenme decirles que no en todos los cuentos la buena es la que gana. Este, si alguno de ustedes ha leído el cuento original de Blanca Nieves, que es la princesa del cuento. Cuando ella ganó y se quedó con el príncipe, se casa con él, manda a traer a su madrastra y le pone unos zapatos de hierro fundido y la hace bailar en la boda como castigo. Y luego la destierla, abandona al príncipe y se va a vivir con los enanos, que no son enanos en realidad, son leñadores. Pero esa Blanca Nieves era golosa, se fue con 7. Ah, caray. No, es la verdad, vean, es el cuento. Para quien ha leído el cuento original de los hermanos Grimm, pues bueno, ese es el cuento y es el final del cuento. Mira Blanca Nieves, que suertuda, que viva. Que viva, hijas, no, no, no. Y bueno, una vez que pasamos el primer proceso, en este proceso en el que nosotros queremos, ahora sí que desahogarnos, queremos olvidar a esta persona y queremos cortarnos las venas con galletas, María. Bien, ¿qué pasa? Se nos presenta el hecho de irnos de pedo, como ya lo comentó Alfonso. Es una función muy básica, principalmente en los hombres, no tanto en las mujeres. El borrar o tratar de tapar este tipo de... De... De sentimientos. De sentimientos por medio del alcohol. Esto nos ayuda a suprimir lo que son las sensaciones que nos dejaba la química en esa época en la que estábamos enamorados. La química corporal, o sea, como el cerebro ya no genera serotonina, que es la sustancia del amor, como se le conoce en la química corporal. Este, tenemos que suprirla por otros medios, ya sea por ponernos bien pedos, que seamos sinceros. Hay veces que cuando estamos estomados, pues nos da por ser el borracho alegre, pero... Por marcarles. Pero esto puede ser contraproducente, porque en realidad nos altera a tal grado que queremos todavía más con él. Y es cuando le marcamos, cuando... Exacto, cuando nos la pasamos chillando. Díganme, ¿ustedes no han llegado a ver en un entero o en un bar al típico o a la típica peda que está y llore y llore por una persona? De hecho, yo he tenido que quitarle el teléfono a la persona para que no le marque. Así de, ya, por favor. O sea, no, en realidad, chavos, este, chavos sinceros, o sea... Es que yo creo que antes de querer a alguien hay que quererse uno. Bueno, eso sí es muy cierto, este... De hecho, no es tanto como quererse, es amarse primero uno y luego ya puedes querer o amar a alguien más. De ahí en fuera no lo puedes hacer. Ok, sí, muy cierto. Acá nos comenta, este, Atinux, que, eh... Que le agarró por esos momentos de hambre. Ah, mira, también es muy cierto eso, eh. Llega un momento en que, este, la ansiedad por una persona, este, nos libera o nos genera varios conflictos físicos en el cuerpo. Por ejemplo, precisamente el querer... Muchas de la gente que es, por ejemplo, bulímica o anorexica empezó por el hecho de un trastorno emocional. Por el desamor, porque, eh... De por sí ellos ya traían el trastorno adentro, pero al no sentirse apreciadas o valoradas por alguien más, pues, en este tipo de cuestiones de la bulimia y la anorexia ven una salida que empieza a suplir ya directamente a cualquier otra emoción. En otro caso, pues, bueno, te da lo contrario, como nos comentaba Atinux, que te da por comer. Porque la sensación de satisfacer, perdón, físicamente el cuerpo, este... Ay, gracias, qué linda. Este, nos viene a suplir el hecho de lo que sentíamos en el amor. Sí. Pero, pues, chavos, o sea, por Dios, o sea, hay 20.000 formas de poder suplir esto. Y bueno, vamos a poner una canción, este, a ver, Pati, tenemos todas estas, dime cuál te gustaría que pusiéramos. Yo, uy, ah... A ver, no es cierto, ya sé cuál. Nos habían pedido una de Marisela, esta, si no me equivoco, vamos a ponerla. Esta es ochentera, totalmente ochentera. Entonces, creo que nos la pidió Nancy. Ahí va, para que... Aquí ya quemaste, por cierto. Aquí, yo ya quemé a Nancy. O sea, Nancy, ¿sabes qué? No fui yo, en serio, fue mi hermano malvado jamelo que se encuentra aquí al lado, eh. No te preocupes. Es cierto, al lado estoy yo. Creo que también te había quemado en el programa anterior. Ups. Ups. Bueno, vamos a poner esta canción y regresamos en un momento más. No te preocupes. Vete con ella, pues, y no me digas nada. Te ahorras las palabras, ya lo dice tu mirada. Qué tristeza me da, pues yo nunca pude darte esa felicidad que encontraste en otra parte. Te amo tanto que te entrego por mi vida, por tu vida. Si conmigo no eres feliz, no detengo tu partida. Solo espero que te deje tu amor sin reserva mi egoísmo. No quisiera un día verte sufrir como yo por lo mismo. Vete con ella, pues, y no me digas nada. Si conmigo no eres feliz, no detengo tu partida. Solo espero que te deje tu amor sin reserva mi egoísmo. No quisiera un día verte sufrir como yo por lo mismo. Vete con ella, pues, y no me digas nada. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 375 días. E infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx Síguenos en Twitter como arrobaprideradio.mx En Facebook, Pride Radio México e Instagram arrobaprideradio.mx Y, chavos, ya estamos aquí de regreso. Y tenemos aquí un saludo que alguien nos pidió. A ver si me ayudan, chavas, este, de Gerardo, Alfonso, Nancy. Aquí nos pone María Báez que mandemos un saludo a Marisol. Un saludote a Marisol que nos, me supongo que nos está escuchando y ya debe estar contigo. Un saludo. Este, coméntenos los que se están ingresando en el chat. Este, María, por ejemplo, díganos Nancy. Ah, ya está aquí conectado también Nancy. Y, bueno, nos comenta el papá de Nancy que él dice que Nancy sí es la mala del cuento. Y ella nos dice que lo sacó de su mamá porque también ella es la mala del cuento. A ver cómo es eso. Entonces, ¿quiere decir que tu papá es masoquista Nancy? O sea, mala de mamá y mala de hija. Ay, señor, en serio. Que Dios lo haga reconfesado como diría mi abuela porque así, ¿no? Este, ¿ha de ser usted un santo en realidad? ¿Cómo aguanta dos personas así? Dígame, cuéntanos. ¿Y qué? El amor todavía le ha durado. ¿Le mueven todavía, este, las trepitas cada vez que las escucha? O simplemente, diga, sea sincero, usted también es el malo, las hace sufrir. Eso le llena, eso le llena de seguro. Y también ya tenemos a Josué, aquí a Baruch. Amigo, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectas. Ya puse una de tus canciones. Este, creo que no la alcanzaste a escuchar. Pero, bueno, posteriormente sí puedes escuchar el podcast. Lo vas a escuchar. Y como escucharon en el comercial, este, pues, chavos, recomiéndenos, póngannos en las redes sociales. Este, para todos los que están siguiéndonos en la plataforma de Spryker. Bueno, busquen ahí el like, póngannos un like. Porque en realidad esto nos ayuda a todos. El me gusta está exactamente de abajito de, este, donde nosotros comentamos. Donde se van viendo lo que son las, este, los, los comentarios de donde ustedes escriben. Y si lo están viendo por medio de alguna aplicación como el teléfono móvil. Abajo de la imagen, donde está el logo del programa, de lo que estamos hablando. Está el globito donde ustedes pueden comentar. Y al lado se encuentra un corazoncito. Ese corazoncito es el like. Para que, bueno, nos pongan un like y podamos verlos. También un saludote a Susana, hermosa amiga. Ya te puse una de tus canciones. Una de las primeras, pero de todos modos.